Las 150 primeras inscripciones tendrán una bolsa de obsequios de bienvenida completamente gratuita. Y es que el Club de Aficionados al Mundo de la Motocicleta está empeñado en hacer de esta primera concentración de su reciente historia... ...todo un motivo para movilizar a los muchos aficionados del campo de Gibraltar y alrededores. Ya contamos que el próximo domingo 11 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana... ...todos los aficionados a las dos ruedas pueden concentrarse en el establecimiento El Juncal... ...en el cruce de la Nacional 340 que conduce al Santuario de la Luz. El restaurante tarifeño ha cedido sus instalaciones para celebrar la concentración del Club Atuaire... ...con motivo de su primer aniversario. La agenda prevista comenzará con la ruta turística hacia el Centro Urbano de Tarifa... ...para luego continuarla hacia Facinas. En la entidad local, todos los inscritos podrán disfrutar de un tentempi ofrecido por gentileza del establecimiento El Rastrillo. Incluye bebida y tapa de papas aliñás. Tras el paso por Facinas, se retomará la marcha hasta el Cruce de la Luz de nuevo... ...donde tendrá lugar un contundente almuerzo de concentración consistente en chicharrones y chorizo al estilo más tradicional. En la cita no faltará la música, los sorteos y los regalos. En definitiva, toda una fiesta para quienes se decidan a inscribirse. Atuaire, que hasta la fecha se había limitado a coordinar salidas conjuntas a distintos lugares cercanos... ...asume ahora el reto de organizar su primera concentración. Tenemos una cantidad de socios bastante considerable, alrededor de 100. Y mira, a lo tonto a lo tonto ha pasado ya un año. Es el primer aniversario nuestro y estamos muy animados para seguir con el tema. Esperemos que el tiempo acompañe porque es en noviembre y que la gente se apunte. En el tema del mundo motero siempre nos movemos entre otros motoclubs... ...toda la información en internet, en Facebook y es toda la orden del día. O sea, tenemos contacto con el sur del sur, con los rangers, con la dama del asfalto... ...con montones de motoclubs de toda la zona de Andalucía que están invitados a la fiesta. Desde aquí de Televisión Tarifa agradecer a todos los socios colaboradores del motoclub... ...que por ellos estamos aquí y por su colaboración, como todos los que están en el cartel... ...y sobre todo el barrio de Juncal y Distribuciones Tarifa 2008, que es la Cruz Campo... ...podemos hacer el evento. Sin ellos hubiese sido casi imposible. Desde aquí les damos las gracias a todo el mundo y les esperamos el 11 de noviembre en nuestra fiesta. La cita para todos los que se mueven sobre dos ruedas es este domingo... ...desde las 10 de la mañana en el Juncal.